Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, ciudad con educación y con mucho más. Transmitimos desde el Canal 41, que es Televisión Orizaba, Córdoba. Y quiero decirles que la primera ciudad en el mundo en levantar un monumento al mejor presidente de la República que hemos tenido, a don Porfirio Díaz, es esta ciudad de Orizaba. Y quiero felicitar a su alcalde, a Juan Manuel Díaz, por ser un político congruente con lo que piensa y con lo que hace. Y felicitar a los orizabeños por saber tener buenos alcaldes. Se ve, se siente, Orizaba está presente. Sí, señores, felicidades, suertudos. Qué buen alcalde tienen, quiéranlo y disfruten lo que es, podría decir un chingón, pero luego aquí me regañan, es un fregón. Bueno, entramos a nuestro programa, a el Ágora, recordándoles que era la ciudad en Atenas donde todo el mundo podía salir al Ágora y hablar libremente. Y aquí lo hacemos de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, en el cual los mexicanos tenemos libertad de expresión. Hoy tenemos de invitado al señor Eliseo Illescas, que es presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria General Nº 2 en la Ciudad de Córdoba y de Primaria de la Enrique C. Repsamen. El programa, nos pusimos de acuerdo los tres y lo titulamos, La Educación y su Corrupción. Quiero decirles que veremos robos que hacen los directores de las escuelas a los papás, cobros de 400 a mil pesos. Y pues eso de la ley ya no lo tendrá que hablar don Gerardo, pero imagínense que tienes 500 alumnos de 400 pesos, te embolsas en un día 200 mil, o si tienes 500 y les cobras 500, son 500 mil pesos. Además, reciben de rentas de escuela, esto lo platiqué ayer con Eliseo, y probablemente les den 30 mil pesos por renta, ¿y dónde van a parar esos dineros? Entonces, por ley es obligatoria la sesión de padres de familia, por ley es obligatoria la enseñanza gratuita, y por ley no deben de pedir para uniformes, y por ley las cooperativas que están en las escuelas deben de dar el 40% para los alumnos y 40% para el mantenimiento. Les meten miedo de que no inscriben o reprueban o lo sacan, entonces, para eso trajimos a nuestro invitado, para hablar sobre eso. Don Gerardo Revuelta, muy buenas tardes, es un placer estar con usted. Don Eliseo, bienvenido. Y empieza usted, don Gerardo, empieza Eliseo. Yo creo que sería interesante que nos hablaras, Eliseo, de los hechos realmente que tú has vivido, para este traje, pues además. Porque este es el rollo, ¿no?, la corrupción en las escuelas, ¿no? Sí, muy buenas tardes al auditorio de este canal que… Pues es muy visto por muchos que gustan de tener gente crítica, gente que está preocupada siempre por la sociedad. ¿Qué sucede realmente en las escuelas? ¿Por qué la educación y la corrupción? Lamentablemente, la corrupción es un cáncer que no se limita únicamente a nuestros políticos y no generalizo, pero sí es muy alto el porcentaje de corrupción de políticos. Nosotros, en lo que se refiere a la educación, sería la Secretaría de Educación, a los maestros, no generalizo nuevamente, directores, se da mucho, es un porcentaje muy alto, pero no se queda ahí. También se da mucho en los mismos padres de familia. ¿Qué sucede? Las sociedades de padres de familia son las responsables de representar a los padres de familia de cada plantel para realizar trabajos que son necesarios en las escuelas y decidir sobre las aportaciones que, conforme a la ley, deben ser meramente voluntarias. Por ejemplo, al menos en la ciudad de Córdoba, por dar un dato solamente, en la Escuela Secundaria General Número 3, que está en San Pedro, la cota de aportación voluntaria fue de 900 pesos. Es una cota altísima. ¿Estás hablando como una especie de inscripción? Es una inscripción. Y si no, pues no inscriben a los niños, porque hay muchas formas que la misma sociedad, conjuntamente, muchas veces con la dirección, están de acuerdo para impedirles y forzarlos a que tienen que pagar. Entonces, es una cota muy alta para que ellos puedan ser inscritos a esa escuela. Y a otras, muchos más, por ejemplo, la general 1, mil pesos es lo que les cobra. El COBAED en Córdoba, mil 500 pesos, incluyendo los boletos y todas las cuotas que les ponen, solamente para poder ser alumnos de esas escuelas. Entonces, creo que realmente, ¿qué debe suceder? Los padres de familia, nosotros, los padres de familia, debemos de participar, porque sucede que participan padres de familia muchas veces también porque quieren ser parte de la sociedad. Y lo digo, muchos van a robarse el dinero de esas aportaciones, porque las escuelas deben de irse reduciendo sus gastos en la medida que se van cubriendo año con año, deben de seguir, deben de reducir las necesidades. Pero eso no sucede, sino que sucede al revés, cada año les van pidiendo más. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en la Escuela Secundaria Federal número 2, donde agradezco a los padres de familia que me hayan dado la oportunidad, ya por segundo año, de formar parte de esta sociedad como presidente? Presidente, corría el año 2013-2014 ese ciclo, y la cota de inscripción fue de 600 pesos. Es una cota altísima porque hay más de 700 alumnos en la mañana, y aparte en la tarde, otros 400, más de mil alumnos. ¿A cómo? De 600 pesos fue ese año. ¿Más de 600 mil pesos? Es mucho dinero, es mucho dinero. Pero además, como presidente, para el 2014-2015, propongo a la Sociedad de Padres de Familia reducirla en vez de incrementarla como se pretendía. Y después de un jaloneo, un debate ahí que se da, logramos reducirla en un 20%. De manera que para el ciclo escolar 2014-2015, la cuota fue de 500 pesos. Todavía estaba muy elevada. Hicimos un buen trabajo, no el mejor, pero hicimos un gran trabajo, y creemos que para este ciclo 2015-2016, debían reducirse esas aportaciones porque eran menos sus necesidades. De manera que su servidor, aprovechando que estaba la fiesta del 10 de mayo y que estaban todos los padres de familia, después de ofrecer disculpas a mis compañeras y compañeros de la Sociedad de Padres de Familia, por no haberlos consultado, propuse reducirla al 50%, motivando y fundamentando que era justo y correcto reducirlas, porque sí alcanza esos recursos para cubrir sus necesidades. ¿Qué opinas tú, don Gerardo? Bueno, yo quisiera también primero saber quién maneja realmente ese dinero, porque es una fortuna. Y por otro lado, bueno, quisiera yo leer un poco lo que dice la ley, porque finalmente todo tiene un marco legal, que nadie lo cumple es otra cosa, pero finalmente tenemos un marco legal que es nuestra obligación como ciudadanos. De veras, papás de familia que están en las escuelas y que les piden, por favor escuchen, para que puedan meter en orden a los que les quieren robar. Adelante, Gerardo. Entonces, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero, habla esto, dice, voy a hacer un resumen, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, básica, esta y la media superior serán obligatorias. O sea, estamos hablando que el Estado tiene que impartir esa educación obligatoria hasta secundaria. Eso es lo que dice la Constitución. Y desde luego, el Estado tiene que garantizar la calidad de la educación obligatoria. También lo dice el mismo artículo tercero. Y desde luego, en una de las partes de este artículo dice, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Gratuita. Entonces, bueno, eso es el marco de la Constitución. Pero también yo por eso preguntaba, ¿qué pasa con todo este dinero? Porque finalmente yo veo que en todas las escuelas, están las sociedades padres de familia, en todas las escuelas públicas hay cuotas, y finalmente yo veo que, bueno, a veces esas cuotas no se manejan como se debiera o los directivos intervienen en el manejo de esas cuotas que deben de tener un fin específico. ¿Qué opinas, Eliseo? ¿Quién las maneja? O sea, ¿quién maneja el dinero? Quien maneja el dinero que aporta las sociedades padres de familia son las sociedades padres de familia. Ellos son los que mueven el dinero. Realmente, a veces tienen acuerdos con la dirección de la escuela para que no tengan que ser cuestionados, porque la responsabilidad de la directora o director es verificar que en realidad los gastos se hagan como deben de ser. De manera que si no sucede eso es porque hay un acuerdo, hay un entendimiento o una complicidad que de alguna manera los padres de familia estamos permitiendo. Vamos a ir a un corte que nos está pidiendo cámaras. Ahorita regresamos con ustedes. Y por favor, padres de familia, que tengan hijos en primarias o secundarias, pongan atención. Gracias. ¿Por qué sucede que en vez de reducir las aportaciones voluntarias las aportaciones voluntarias de inscripción las incrementan? Porque el que se roba el dinero nunca le va a alcanzar. Pero sí perjudican mucho a cada padre de familia que con mucho sacrificio va e inscribe a su hijo o a su hija para que siga educándose. Aparte de las aportaciones voluntarias que son altísimas, existe en cada escuela una cooperativa que entre más grande es su matrícula de alumnos, más grande es la aportación para la escuela, de la cual el 40% debe ser entregado a finales de curso a cada alumno, repartido para cada alumno, ese 40%. Y el otro 40% debe utilizarse para mantenimiento del inmueble, pintura y todo lo necesario de la escuela. Entonces, ¿por qué las sociedades de padres de familia, que son las que determinan conjuntamente muchas veces con la directora o director, ¿por qué determinan cotas altas? Porque no tienen otra finalidad, seguramente, más que irse a robar el dinero de los pobres padres de familia que lo permiten. ¿Qué opina usted? ¿Quiere decir que el 40% a final del año se reparte en efectivo entre los alumnos? Entre los alumnos. Correcto. Porque además hay que decir que hay una ley de cooperativas especial. Así es. Y eso a mí me hace pensar, bueno, si la Constitución, que es la ley sobre la que emanan todas las leyes, dice que es gratuita, entonces, ¿cómo crean una ley de cooperativas en lo cual hay que aportar parte del dinero casi casi obligatorio para el mantenimiento de los inmuebles? Entonces, ¿nos dan la educación gratuita o no nos lo dan? Porque sería el cuestionamiento, ¿no? A ver. No, la cooperativa, ¿qué es? Es que yo no la acabo de entender. La cooperativa es una especie de tienda. Sí, es una tienda esa parte. Interna en la escuela que le vende a todos los alumnos. De acuerdo. Por el hecho de vender en esa escuela, esa cooperativa aporta para la escuela. Correcto. Para que la escuela le entregue a cada alumno, no le pida, le entregue a cada alumno, al final de curso, lo que se refiere al 40% de lo que entró durante todo el año. Pero eso no sucede. No, claro que no. Eso no sucede. Sucede muy pocas veces. Y sí quiero aquí reconocer a la directora de la escuela, Enrique C. Rebsamen, donde también soy presidente, que la directora Laura Elena López, ella sí lo entregó. Y además, con ese 40% que no se entregó a los alumnos, se hicieron algunos lockers, nueve lockers, para cada salón. O sea, digo, también hay que reconocer a los maestros honrados. Sí, claro. Pero esto se da muy poco. Y qué pasa en otras escuelas. Ahí en esa escuela, Enrique C. Rebsamen, la cuota, en cuanto llegué como presidente, propuse reducirla en 50%, y cosa que sucedió, y que la directora nunca cuestionó. Saludo ese respeto también. Y en el caso, por ejemplo, de la Escuela Secundaria Federal Número 2, ahorita también andaríamos en 800 o mil pesos. Pero afortunadamente, nada más, se pagaron 300 pesos. Quiero decir, me parece todavía está muy alta, porque con menos dinero se puede hacer mucho. Solamente que tengamos representantes en las sociedades que no se vayan a robar el dinero. Si permitimos que se sigan robando el dinero, pues vamos a seguir pagando cuotas muy altas que nos van a lastimar cada vez más. Yo vi aquí, por ejemplo, en qué se gastó ese dinero en domos, y ya no se vuelve a hacer. Eso dura toda la vida. O sea, por eso tienen que bajar las cuotas. Arreglo de campo deportivo que se encharcaba, arreglo de baños, cambio de tazas, migitorio, lavabos, puertas. O sea, eso ya no se vuelve a hacer esa inversión hasta dentro de varios años más. Entonces, tienen que bajarlas. Una chapeadora, cinco climas y su instalación, cuatro computadoras, trabajos de albañilería. O sea, esas cosas ya no se vuelven a hacer. Por eso tienes razón y que debes de bajar las cuotas. O sea, tienes que pelearlo. Pero yo sigo teniendo la duda de las cooperativas. Porque finalmente, bueno, ¿quién va a mantener los inmuebles y quién hace los inmuebles? ¿Es el Estado o son las cooperativas de las tienditas que borgan y que lo manejan los padres de familia de las tienditas de cada escuela? Yo estoy de acuerdo que cualquier, en una escuela particular, un concesionario de una tiendita, pues tiene que pagar una cuota. Ok, está bien. Pero eso, a que ya se sustituya lo que tiene que hacer el Estado, que es el que tiene que dar la obligación gratuita, oye, pues ahora me explico, por eso aquí en este Estado, con todos los divididos en el rubro de educación, en el gobierno del Estado, que desviaron, no me acuerdo, eran cuatro mil millones, pues ahora me explico qué es lo que pasa, pues no lo meten a donde lo deben de meter y se lo clavan los funcionarios del gobierno del Estado. Entonces, bueno, qué onda, ¿no? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? Pues es que todo lo hemos permitido. Yo la otra vez me quejé aquí muy fuerte por las multas de tránsito, pero nadie se queja. Yo no sé a la hora que les caiga una multa de cinco mil pesos, ¿qué van a hacer? Sobre todo hay gente que ni siquiera los tiene. Entonces, señores padres de familia, por favor, métanse en orden, cuiden su dinero, cuiden a sus hijos, que no los amenacen. ¿A dónde deben de recurrir cuando los amenazan? Bueno, primeramente, bueno, está la supervisión escolar de cada zona escolar y deben ser atendidos. También por algunas cuestiones está Derechos Humanos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Y me he dado cuenta. Hay un programa del gobierno federal que sustituyó a oportunidades y que le llaman Prospera. Cuando un padre de familia o una madre de familia no tienen para la aportación, por muchos motivos. Prospera se acerca o se acercan las sociedades para la familia a Prospera y les pide la lista de quienes no han pagado la aportación para que Prospera lo sancione. O sea, el gobierno colabora a que les roben, a forzarlos cuando entonces... La ley dice que no son voluntarias las aportaciones. Y aquí todavía lo condicionan hasta para los programas sociales porque eso sí es cierto. Tienen que llevar el sello de que sus hijos están en las escuelas para que les puedan dar los apoyos de los programas sociales de Cedesol. Entonces, los que están robando son los de la escuela. Sí, eso fue lo que le desmantelaron a la coordinadora en Oaxaca que era la forma de tener a los padres de familia en las protestas y en las manifestaciones y en los plantones y en los paros. Porque si no vas no te pongo el sello y como en Oaxaca muchísima gente recibe apoyos porque son zonas marginadas, entonces, bueno, ahí los obligaban a que tenían que ir a las manifestaciones de la coordinadora. Bueno, pero aquí lo peor, los llevan para que no les den ya sus apoyos. Vaya, es el colmo. Sí, lo que pasa es que el gobierno eso hizo en Oaxaca ahorita que ya no le convino. Pero en Veracruz, como en todo México, pues el peor corrupto está en el gobierno. Claro. Después nos bajamos al magisterio que no es generalizado, hay honrosas excepciones, pero son muy pocas lamentablemente y también se da en los padres de familia porque van a la sociedad de familia muchas veces, no en todos los casos, pero sí en un porcentaje muy alto a robarse el dinero de los padres de familia. Ojalá no lo permitamos. En vez de ir a cuidar el dinero de las aportaciones para que todo trabaje, este se lo roban también los padres de familia en contubernio con los maestros. La verdad, da tristeza que sean tan tontos y se dejen robar. Tienen la ley de su lado. Pueden quejarse a la dirección, ¿qué? A la supervisión escolar. Supervisión escolar o a derechos humanos. Derechos humanos también. Y no les pueden prohibir que queden inscritos sus hijos ni pueden correrlos y cuando los amenacen con eso de que le va a quitar los de… Prospera. Prospera. También quéjense porque eso no puede ser. Bueno, yo también quiero agregar que, bueno, la ley es muy clara al respecto y creo que si quieres en el siguiente bloque podemos hablar de esto, pero realmente me gustaría que leerles un poco lo que dice la Ley General de Educación que emana de la Constitución como ley educativa y que habla precisamente de estos detalles. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y continuamos en un momento platicando sobre la educación y su corrupción. Padres de familia, no se dejen que les roben. es que luego necesitan más para la comida de sus hijos que para andar dando los donativos a la escuela que se los van a robar. Regresamos en un momento con ustedes. Sí, aquí puedo leer ya el artículo 6. Pues continuamos, amigos, con la educación y la corrupción. quiero que me den chance de algo que vi en CNN en televisión que es el canal donde está Carmen Aristegui que a 11 meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa papás y familiares activistas marcharon este miércoles en la capital para exigir justicia y la aparición con vida de los jóvenes y planean acciones en septiembre y pedir también que los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se siga quedando en México para que sigan investigando el caso. Este consigente estuvo en el Zócalo Capitalino y gritaron vivos se los llevaron, vivos los queremos y otros gritaron ahí cuidado con Guerrero que es Estado guerrillero, se están lanzando y amenazas al gobierno ahí expresaron además solidaridad con los papás de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte el portavoz indicó a CNN que el 12 de septiembre habrá reunión en Ayotzinapa y harán un nuevo plan de acción Peña es muy bruto y no encuentra a los 43 asesinados o más bien no los encuentras porque él los mandó matar eso es lo que pasa en nuestra educación aquí en el país pues menos se dejen de robar por los maestros Ya viste lo que declaró el secretario de Gobernación que es lo de Ayotzinapa es una cuestión de percepción ¿Cuál percepción? Si faltan 43 personas percepción su abuela Así nos consideran no somos más que percepción para ellos la gente No, vaya no tienen abuela tienen 11 meses y son tan imbéciles que no los pueden encontrar o sea no se vale Peña Nieto si te hubieran matado a ti uno de tus hijos no sé qué hubieras hecho tú podrás matar pero no ¿Dónde más roban mi querido amigo? Usted que está metido en esto ¿Dónde más roban ahí? A ver De todos lados De todos lados roban Pues yo creo que mira hablando de lo que dijo Eliseo yo quisiera leerles a los padres de familia que nos ven y escuchan lo que dice el artículo sexto de la ley federal de educación y dice lo siguiente la educación que el estado imparta será gratuita las donaciones o cuotas voluntarias voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para la regulación destino aplicación transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos en ningún caso se podrá condicionar la inscripción el acceso a la escuela la aplicación de evaluación o exámenes la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna eso dice la ley señores quiero que me prestes un poquitín las cámaras este ven que traigo aquí unos maravillosos lentes pues no saben ustedes que estos lentes son los que usa el presidente de la república y el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el secretario de educación que ya corrieron a uno pero entró a otro y saben que tienen estos lentes que todo se vea toda madre no se vea nada malo esos son los que usan por eso es que no nos hacen caso puede usted continuar don Gerardo yo lo que quería comentar era lo de la ley y que desde luego bueno no nada más es en esto estamos hablando de las cuotas que piden pero platícanos un poco de lo que son los uniformes Eliseo bueno en lo que se refiere también a los uniformes que no les piden solamente a los alumnos o a los padres de familia para los alumnos sino les exigen cuando estamos constatando aquí en palabras por nuestro compañero de acuerdo a la ley que no deben ser obligatorios ni tienen por qué exigirles sin embargo les exigen muchas veces porque hay un acuerdo entre las directivas de algunas escuelas casi todas con algunas tiendas de uniformes hasta las ponen ellos mismos muchas veces y las van cambiando a veces año con año porque seguramente y extraoficialmente sabemos y creo que se entiende así que dan una aportación o un porcentaje por cada venta que hacen de los uniformes de las escuelas digo esa es otra forma de robarle a los padres de familia de saquearlos de hacerlos gastar de preocuparlos de afligirlos porque cada vez que se vienen estos estos gastos tan excesivos tan humanos pues es una realmente aflicción para los padres de familia cuando por ley no debe suceder entonces aquí nuevamente creo que llamamos a los padres de familia a la sociedad a que no permitamos que esto suceda y voy a mencionar lo que dijo un político de izquierda aquí solamente el pueblo el pueblo puede salvar al pueblo si nosotros no hacemos nada como pueblo pues nos van a seguir saqueando no permitamos cotas de inscripción altas vigilemos la transparencia en sus gastos cerciorémonos aún con nuestra presencia que en realidad se hicieron no solamente que nos presentaron una nota porque eso es muy fácil conseguir muchas veces al que le gusta robar al corrupto al ladrón tiene mucha experiencia en esto nada más está hiriendo entonces si nosotros no nos cercioramos pues nos van a seguir robando digo desde las escuelas es un robo tremendo muy grande con sus honrosas excepciones o sea que te estoy entendiendo primero la junta de padres de familia debe de nombrar un presidente honorable no pongan cualquier güey si además ya lo conocen que es rata porque lo tienen que conocer no lo pongan y después igual tesorero o tesorera que sean gentes honorables que si hay en México no estamos estamos echados a perder pero no estamos tanto y además pidan cuentas y vayan bajando ustedes no tienen nada que verlos y que sean solidarios con los que menos tienen porque realmente hay familias que no pueden hacer nada ni aportar nada imagínate si la sociedad de padres de familia no es solidaria y no protestan solidariamente y hacen un solo bloque no hay forma de cambiar esto si ya la ley te lo puso previéndolo pues tienen la ley a su favor es más las cosas vienen a peor ¿por qué? porque quita la Secretaría de Hacienda miles de millones por ejemplo al Instituto Politécnico Nacional a la UNAM a la Universidad Autónoma de México y según el presupuesto de egresos del 2016 o sea que va a salir del que el periódico Reforma tiene copia solamente al Politécnico le quitan 500 millones de pesos o sea la educación va de mal en peor y gobierno y ciudadanos le echan la culpa a los maestros ahí si no tienen la culpa a los maestros hay los que tienen la culpa son los de la Secretaría de Hacienda y hay que estarlos jorobando también porque la verdad yo siempre lo he dicho que la prostituta mayor en este país es la Secretaría de Hacienda todavía nos queda tiempo adelante don Gerardo bueno yo nada más también quisiera mencionar que de las atribuciones que también marca la ley y da precisamente a las autoridades educativas tanto federal y locales y entre ellas esas atribuciones marca una que es muy clara cuando estábamos hablando de transparencia dice promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparte educación obligatoria vigilando que se rinda ante toda la comunidad oigan esto toda la comunidad después de cada ciclo escolar un informe de sus actividades y rendición de cuentas a cargo del director del plantel esos señores yo no sé si sucede pero yo no he sabido que suceda entonces ahí es donde debemos de pedir cuentas también o sea que la única persona decente que tú conoces Laura Elena López es la única persona decente que no se mete que hace las cosas bien y que no está jorobando ni robando Laura Elena López es un placer saludarla a ver que día la entrevistamos en este canal realmente antes que ella llegara llegó en 2013 2014 un año antes solamente como padre de familia no como integrante ni menos como presidente la sociedad que estaba nos querían incrementar la inscripción a 700 pesos haga usted el favor no lo permitimos y se quedó en 400 ya como presidente propuse reducirla y quedó en 200 pesos pero que pasa cuando el que está ocupando el lugar en la sociedad de paz y familia propone incrementarla cual es la verdad ponen muchos pretextos dicen que hay gastos pero la verdad es que se van a robar el dinero no hay de otra soy presidente de la sociedad de paz y familia no estoy nuevo en esto y me puedo dar cuenta de esto y hemos realmente hecho un trabajo y nos damos cuenta con pruebas que no es otro motivo padre de familia madre de familia cuando veas que son cuotas de inscripción muy altas o altas hay un motivo quieren robarse tu dinero y aunque sean bajas también se lo quieren robar tienes que pedir cuenta si a mi me preocupa el decir un poco el término inscripción porque ese no existe no existe es una aportación voluntaria realmente y lo manejan ya como inscripción incluso decías que hasta en los reglamentos internos ya ponen todo lo que tienes que caerte cadáver para el negocio entonces bueno creo que eso es lo que hay que entender hay que entender los términos pero finalmente hay que ser muy claros no tienen por qué exigirles nada es voluntario el que no pueda no pasa nada tienen que seguir las cosas como están y no pueden afectar la educación de sus hijos oye ¿cuál es tu email para que te escriban y puedas darles orientación? no tienes email no trabajas no trabajo soy en la escuela pero bueno eso es lo que está sucediendo y yo también quisiera mencionar un poco lo del calendario escolar porque resulta que por ley el calendario escolar es de 200 días yo me pregunto y les pregunto a los padres de familia ¿cuántos días realmente hay de clases efectivas en las escuelas? que no hay festividad de que no se fueron los maestros a cobrar que hay que hay un viernes de cada mes de capacitación y en muchas escuelas no es más que grilla sindical etcétera porque hay muchos buenos programas en la Secretaría de Educación y hay muy buenos cursos de capacitación el problema es que se aprovechen realmente entonces bueno ¿qué es lo que está pasando con todo eso? porque aparte ah que el gobernador tiene catarro y pues hace un poco de norte y suspende suspende también las actividades bueno más los puentes no no oficiales contra los días de azueto oficiales entonces bueno eso también va en deterioro de la calidad educativa pues el señor gobernador yo no sé si tenga autorización para suspenderlo de las clases pero gobernador lo que tienes que hacer es cuidar la seguridad de nuestro estado de Veracruz hace unos cinco días balasearon una jovencita en el mercado de la Garza en Córdoba y vendía peluches no vendía frutis gobernador en la ciudad de Duarte los balazos no dan tregua la joven Pamela Soto gravemente herida y también fue herido un joven por el rozón de la bala amigos donde hay silencio jamás habrá justicia hay que romper el silencio porque el enemigo de la justicia es el silencio oye Fachín y por cierto en Fortín acaba de suceder también un crimen que dicen que fue pasional de una joven de 22 años que aparentemente el presunto responsable o el presunto involucrado ahorita lo platicamos nos vamos a un corte porque me interesa platicar eso me interesa platicarlo porque hay otras más graves vamos a un corte comercial amigos ahorita regresamos pues no está con nosotros nuestro querido compañero Víctor Royo verdad pero siempre dice la última y nos vamos adelante bueno yo estaba yo estaba en el tema de precisamente de los asesinatos en la zona y resulta que en Fortín en la colonia Los Encinos hubo un asesinato como les comentaba de una joven mujer de 22 años que apuñalada y que aparentemente los indicios y el presunto probable responsable es el que dirige la asociación civil Voces del Sol que esta asociación como todos saben es una asociación con fines electoreros que maneja precisamente el secretario de Seguridad Pública del Estado el señor Bermúdez porque todo el mundo dice que la maneja él no es que lo sepa uno exactamente a ciencia cierta y él lo va a negar pero ese es el manejo electoral que hacen a través del Voces parte del dinero que se roban va a dar ahí para poder hacer labor proselitista y legal con dinero robado entonces bueno pues este director resulta que el señor a pesar de que hay indicios y hay probabilidad de culpabilidad pues anda libre se presentó con sus abogados a declarar y el señor está tranquilo no hay mayor problema oye pues yo también tengo fíjate que leí con Luis Velásquez leí que al secretario este de Seguridad Pública la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio una declaratoria de que el asesinato del cantante La Voz de México o sea Gibran La Voz México fue una desaparición forzada porque le bajó la novia al hijo del general Arturo Bermúdez Zurita esto si lo acabo de leer en el periódico o sea vamos de mal a peor en los asesinatos no se aclara ninguno no se hace nada entonces hay que unirnos impunidad sí impunidad en todo en robos en asesinatos en todo en las escuelas no vayamos muy lejos con los de tránsito todo eso impunidad en este país bueno pues aquí el fiscal niega que haya en Veracruz que haya secuestros y desapariciones dice que porque las mujeres huyeron con sus amantes y los hombres se fueron a una granja alcohólica y es el mismo fiscal que pasa ahora frente al espejo se pasa horas arreglándose para salir a la calle como todo un maniquí enamorado de sí mismo y llegó la tramano menudo descuajaringue que tenemos este ahora el secretario de finanzas y planeación hombre da cheques de ule a los pensionados a los del IPE andan mendigando el dinero y no paga diez meses el subsidio de ochocientos treinta y tres tres pesos a cuarenta mil viejitos o seniles sin seguridad social que están inscritos en el DIF ¿quieres que siga con los secretarios de este? no otra vez pues el de salud quien los médicos del hospital regional en el puerto de Veracruz se declararon en huelga porque carecen hasta lo indispensable el mismo secretario de salud a quien le vale que la llamada torre pediátrica que se inauguró hace años la del puerto se convierta en torre geriátrica porque ya porque está toda tirada y descuidada es un elefante blanco desde el fidelato y ahora además es refugio de por dioseros te doy chance pues no sé si quieres mencionar algo Eliseo yo tengo todavía algo sobre tu tema pero adelante claro si me permite pues pedirle nuevamente a los padres de familia porque desde las escuelas se da esta grandísima corrupción y por eso estamos como estamos las palabras que expresó en algún momento Martin Luther King hay cosas poco peores que el silencio de la gente buena para que el mal triunfe lo único que hace falta es que la gente buena no haga nada así es y tenía mucha razón mira yo quisiera mencionar que también hay unas obligaciones que habla la ley general de educación en el capítulo de la participación social de la educación y habla de los derechos que tienen los padres de familia o los que tienen la patria potestad o la tutela de los educandos y dice uno obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas o hijos menores de edad satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación que satisfagan los requisitos aplicables reciben la educación preescolar la primaria la secundaria y la media superior en otro punto también maneja lo siguiente como una obligación de los padres de familia colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos habla de mejoramiento no mantenimiento o sea tiene que vigilarlos también si llegan borrachos los recursos tienen que reportarlos o no van a las clases claro así es el gobierno está muy mal porque se roba la lana ya corrieron a Chuaifet ese debió de haber estado en alguna cárcel porque acuérdate cuánta gente asesinó allá en el sur una obligación más pachín es conocer el presupuesto asignado a cada escuela así como su aplicación y los resultados de su ejecución que era lo que veíamos antes de la rendición de cuentas entonces bueno y por último también hay tienen la obligación de presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes en los términos establecidos en el artículo 14 de esta ley entonces está muy claro desde luego Guaya bueno pues estamos llegando a la conclusión de que el mayor enemigo de la justicia es el silencio usted lo está diciendo Luther King lo estamos platicando por muchos lados el asesinato de cuatro mujeres y un periodista de proceso corren el riesgo de sumar a los muchos casos en el olvido ¿por qué? porque el olvido llegó antes que la justicia ayúdanos a mantener vivas las voces que exigen justicia gobernador Javier Duarte no se mata la verdad matando periodistas si la verdad también Luis Velázquez nos comenta nos dice el Veracruz de los jodidos así se llama su artículo los ciudadanos de a pie a los que el Coneval incluyó en la pobreza y en la pobreza extrema o sea son seis de cada diez veracruzanos donde vean diez veracruzanos seis también fregados y están fregados porque el llamado sexenio próspero de Duarte están totalmente desprotegidos y estábamos diciendo de todo lo que hacen los secretarios y cómo se roban el dinero y no hay nadie que les que los pare aquí tenía yo este un delegado de Cedesol Marcelo Montiel que anunció el fin de la miseria en Mixtla y Zongolica y no cumplió pero obsequió su residencia de trece millones al obispo de Coatzacoalcos para ganar el cielo así estamos de mal con nuestro gobernador Javier Duarte que no tiene ni la más remota idea de cómo ser gobernador nos está partiendo la mandarina en gajos y por si no se ha dado cuenta la gente lo odia gobernador es de lo peorcito que hemos tenido en Veracruz bueno y qué decimos de Enrique Peña Nieto que resulta que la mayoría de los mexicanos bueno el ochenta y tantos pues el ochenta por ciento que es la última encuesta pues no está de acuerdo con lo que está haciendo desde luego y ahora menos con sus cambios de gabinete que era como decía alguien en la mañana en el radio una mujer que preside una organización no gubernamental que estudia todo este problema de seguridad y decía que le preguntaron que qué le parecían los cambios en el gabinete y la respuesta que ella dio fue muy sencilla y se hagan de cuenta que estaban jugando a las sillitas los del gabinete y de repente pues se pusieron a correr atrás de las sillitas y pues resulta que uno cayó en la silla del otro y resulta que uno se quedó sin silla porque las cosas van a seguir igual entonces bueno así lo ven así lo ve la gente perdón el ciudadano gobernador de Veracruz Javier Duarte en contra de la constitución mexicana encomienda al estado hace unos años al espíritu santo y a los ciudadanos los dejan en el infierno si si vaya por favor no se acaba de reunir con un grupo de evangélicos en lo cual hicieron oración no y la verdad bueno pues si como dice la biblia lo honran con los labios lo honran con los labios y por dentro están podridos entonces bueno así es la cosa y bueno y si quieres Pachín si tenemos un poco de tiempo yo tengo un tema por ahí hablando de corrupción de hablando de políticos bueno que hemos comentado lo de la elección de la elección del líder nacional del PAN que se dio el domingo antepasado que la verdad fue bochornoso y penoso y fue bochornoso y penoso como en cada estado cada comité directivo estatal y el grupo de personajes estatales llámense diputados senadores diputados locales etcétera como hicieron acto de presencia con su corrupción un manejo del padrón que lo inflaron exhaustivamente y artificialmente con gente que no tiene nada que ver en el partido con gente que incluso milita en otros partidos y que los llevaron a votar todos por el que ganó por Anaya entonces el acarreo estuvo a la orden del día estuvieron pagando votos vaya es el colmo todo lo que el PAN era y que lo dicen sus principios y que combatía de los priistas ahora lo hacen ellos a la N y aún así todavía se dan baños de pureza sin tomar en cuenta además el compromiso que tiene a Anaya porque si no saben de la lana que manejan los grupos parlamentarios en el grupo del PAN que presidía Anaya había un faltante de 26 millones ¿quién creen que se los dio y le dijo que ya no había tos? pues Mario Fabio antes de que se fuera al PRI entonces bueno pues imagínense la deuda que tiene con el PRI ahora el disque nuevo presidente del partido tenemos medio minuto y cortamos porque si no nos ponen en roja y se ve muy feo muchas gracias al auditorio que ve este importante programa muchas gracias compañero y amigo revueltas compañero Celso Noval Plaja que hicieron el favor de invitarme pero muchas gracias a los padres de familia de la escuela Enrique C. en Córdoba a la escuela secundaria federal número 2 que me han dado la oportunidad de poder hacer algo en favor de todos nosotros de todos los padres de familia de todos los alumnos muchas gracias nuevamente y reitero hay que estar vigilantes hay que participar para que no permitamos a los que se quieren ir a robar los ingresos las aportaciones de la escuela sino que los buenos participando esto no suceda muchas gracias perfecto pues mira está por terminar el programa me dio mucho gusto ha sido un placer haber estado contigo don Gerardo un placer señor como siempre muchas gracias por su participación y a ustedes amigos esperamos que hayan aprendido algo de esto que se nos quite a todos los endejos y que no nos dejemos robar porque ese dinero lo necesitan nuestros hijos para comer muchas gracias y nos vemos la semana que entra con un programa que vamos a dedicar a la ciudad de Orizaba donde hay gente tan importante que deben de conocer muchas gracias de Orizaba ¡Gracias!